¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien Esta semana estuvimos a bordo de Hyundai Santa Fe Esta es Motoren, acompáñenos a conocerla ¡Suscríbete al canal! Hyundai Santa Fe es el vehículo más grande dentro de la familia Y como todo buen Hyundai destaca por la gran relación valor-precio dentro de su segmento Acompáñenos a conocer qué más de bueno tiene esta camioneta Santa Fe, como todo buen Hyundai, tiene un diseño muy atractivo Y así es como lo vemos en este frente Con líneas de diseño simples pero muy elegantes en la parte superior Por el contrario, la fascia está muy trabajada Y tiene las ya características tomas de aire de los productos Hyundai Kia En el centro, tenemos la clásica parrilla hexagonal de los productos Hyundai en color aluminio Al igual que los embellecedores que tenemos en la parte de abajo La iluminación se divide de tres tecnologías En los fados principales tenemos xenón con proyección en bajas Altas y direccionales, son halógenas Al igual que los fados rompenieblas En la parte de abajo tenemos una tira LED que sirve como luz diurna Y también una tira que acompaña a los fados principales Y a pesar del tamaño de esta camioneta, no tenemos ningún tipo de esencia de estacionamiento delanteras Solamente un sensor para luces automáticas Las dos versiones que se venden aquí en México de Hyundai Santa Fe Portan este mismo motor Un 2 litros turbo que entrega 240 caballos de fuerza Y está acoplado a una caja de 6 velocidades automática Hay que destacar que este es uno de los mejores motores de todo el segmento El tanque de combustible es de 66 litros Y usa únicamente gasolina premium Ya en los asientos de enfrente de Hyundai Santa Fe La calidad percibida es muy buena Y no podemos esperar menos por este precio Todos los materiales son blandos Y encontramos una combinación de texturas y colores por todo el habitáculo Que nos hacen sentir en un ambiente de muy buena calidad y elegante de cierta forma El volante está forrado en piel, es multifunciones Y detrás de este encontramos un cuadro de instrumentos Que es muy similar a todos los productos de Hyundai Pero en esta ocasión con un diseño tridimensional que lo hace ver más bonito En el centro encontramos la pantalla táctil de 7 pulgadas Que presenta conectividad Android Auto y Apple CarPlay Además de una entrada para CVs Más abajo encontramos todo un conjunto de botones en el que te puedes perder Pero son los botones para manejar el sistema del infoentretenimiento Y el aire acondicionado automático de doble zona Más abajo encontramos dos tomas de corriente de 12 volts Y un puerto USB así como una entrada auxiliar Hay que destacar que este puerto USB es el único en toda la camioneta Más atrás tenemos dos portavasos de buen tamaño Un descansar brazo central que nos da una apertura para una guantera central De muy buen tamaño con una bandejita en la parte superior La guantera principal también es de buen tamaño Y encontramos espacios de almacenamiento en puertas Y uno pequeño en la parte superior del tablero Los asientos están forrados en un material tipo piel Que realmente es muy cómodo Y ambos asientos tienen ajustes eléctricos El espejo central es electrocrómico automático Encontramos espacio para lentes Y toda la iluminación interior de esta camioneta es halógeno Y terminamos con un techo solar corredizo Que inunda de luz toda la cabina Por el lateral de Santa Fe Lo más destacable es un rin en el techo Que es muy discreto Un marco cromado alrededor de todos los cristales Los espejos laterales tienen luz direccional No son abatidas eléctricamente Pero tienen sensor de punto ciego Las cuatro manigas son cromadas Y las dos delanteras tienen apertura por presencia Con este botón Y terminamos con unos rines de 19 pulgadas En un tono oscuro La parte trasera de Hyundai Santa Fe Es sin dudar de lo más bonito de este diseño Encontramos líneas muy marcadas por todas partes Un alerón en la parte superior Una antena tipo galeta de tiburón Y plástico de uso rudo en la parte de abajo Negro con un tono tipo aluminio Los tubos de escape son dobles en aluminio La tecnología de iluminación presenta detalles en LED Y de ahí en fuera los stops y reversa son halógenos Y en cuanto a ayudas de estacionamiento Tenemos una cámara de reversa con guías dinámicas Y sensores auditivos Como todo bien Hyundai Esta cajuela de Hyundai Santa Fe Tiene apertura por presencia El espacio de esta cajuela es bueno dentro de su segmento Encontramos una base rígida Dividida en dos partes Que nos abre un hueco En el que encontramos herramienta Y otros huecos más En los que se pueden almacenar cosas Los asientos se pueden abatir desde la parte de atrás Con estas dos palanquitas En dimensiones 60-40 Dejándonos un suelo de cajuela completamente plano También encontramos una toma de corriente De 12 volts Y la llanta de refacción se encuentra muy incómoda En la parte de abajo de la camioneta En las plazas traseras de Hyundai Santa Fe Tenemos muy buen espacio Propio del segmento Tengo mucho espacio en mis rodillas Y en la cabeza La calidad de materiales Es la misma que los asientos delanteros Al igual que los asientos Que son muy cómodos Y son forrados en piel Tiene cortinillas de privacidad En las plazas traseras Ventilas en los postes Algo que beneficia mucho la refrigeración uniforme Revisteros detrás de los asientos Una toma de corriente de 12 volts Un descansador central Con portavasos Sistemas de anclaje ISOFIX Para las citas de los bebés Y algo que hace muy cómodos los trayectos Es que los asientos se reclinan mucho Y son de posiciones ¡Gracias! 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 Bueno, el día terminamos de manejar Hyundai Santa Fe La versión turbo ¿Qué podemos concluir de esta La más grande de la familia Hyundai? Bueno, como todo buen Hyundai Esta es la mejor relación valor-precio Dentro de su segmento Y es así Por el precio en el que arranca Y por toda la calidad Que nos ofrece Además de una excelente motorización Un motor turbo Y una muy buena caja automática De 6 velocidades Por el exterior Esta camioneta A mi parecer Es de lo más llamativo Que hay en el segmento Como todo Hyundai Como le vemos en otros productos Como Accent Como el Antra Y como Sonata Son diseños que son Muy limpios Pero muy elegantes Y así lo encontramos también En esta camioneta Una muy buena tecnología de iluminación Los faros son A pesar de ser xenón Así como lo encontramos en el Antra Alumbran muy bien Y de ahí en fuera Todo lo demás es halógeno Bueno, presenta luz de una LED Y unos detalles en LED Igual en el faro Todo lo demás es halógeno Pero no lo veo como algo malo Porque esa es la relación Valor-precio Unas cosas por otras Y eso es lo que lo mantiene Con un precio competitivo Por adentro ¿Qué es lo que tú Percibes de esta camioneta? Pues por adentro Ya lo hemos dicho en otros videos Los colores Los materiales Es muy sobrio Y elegante No es algo que sorprenda Pero está bien La calidad de materiales Es buena El ensamble se siente bien Un poquito nada de ruido En los asientos traseros Creemos que es por Las posiciones reclinables Y para adelante Y para atrás Que se puede hacer Pero en lo general Está bien Yo en lo personal Siento un poquito cargada La consola de botones Me gustaría que fuera Más simplificada Y creo que se vería mejor Pero bueno Es de gustos Y es de acomodarse Claro Algo que sí es criticable En esta camioneta Es que para el tamaño Y ser un vehículo familiar Solamente presenta Un puerto USB En todas las versiones Pero lo demás El espacio es muy bueno Asientos delanteros Los dos son Eléctricamente ajustables Los asientos traseros Son muy cómodos Y atrás Te sientes Realmente es muy cómodo O sea Puede reclinar mucho el asiento Tenemos mucha vista Del techo solar Porque llegas atrás Las ventinas Que están en los postes Es muy cómodo Exactamente Yo creo que La mayor atención A la comodidad Está como dice Rodrigo Por eso que dice Que los asientos Se pueden reclinar El asiento es muy grande El espacio es muy bueno Tenemos las cortinillas La ventilación Desde los postes Pero bueno Pasando al manejo ¿Qué es lo que tú percibes Del manejo de esta camioneta? Pues realmente me sorprendió Sabemos que tenemos Un motor 2 litros turbo Pero es un manejo Muy bueno Para la dimensión Que tenemos de la camioneta Tenemos una muy buena respuesta Muy muy buena respuesta Y muy rápida del motor La dirección Es Tiene un Tiene un toque como O sea La camioneta Te permite manejarla En forma dinámica Porque la dirección Es un poquito rígida Y la suspensión Eso se puede ver Como dos partes Para la parte Del manejo dinámico La suspensión es buena Pero por otro lado La suspensión Si puede sufrir Un poquito En el aspecto Del confort Porque si transmite mucho Todas las imperfecciones Del camino O cualquier cosa Que nos podamos llegar A pasar Se siente mucho Y se siente incómodo En ese aspecto Pero como dice Rodrigo La entrega de potencia Del motor A mi también me sorprendió Es un 2 litros turbo 240 caballos Que para la dimensión Del motor Y la potencia Se siente que La camioneta Se movería bien Y hasta ahí Normal Pero no Esta camioneta Realmente Se siente muy dinámica El turbo Empieza a cargar Por ahí De las 2500 revoluciones Y ya entre las 3500 y 4000 Esta camioneta Es algo sorprendente El torque que entrega La fuerza que tiene Y como es que despega La camioneta Si Es muy divertida Es divertida de manejar Muy cómoda Muy espaciosa Tener mucho espacio En la parte de atrás Lo único criticable Y que es muy incómodo Y realmente lo va a hacer Si se te llega a ponchar Una llanta La llanta de refacción Pues te vas a ensuciar Te puedes quemar Y tienes que esperar A que el mofle Si Si Porque Porque estaba Del mofle La llanta de refacción Eso es muy incómodo Y creo que es algo Que ya no vemos Y ya no debería ser En los vehículos Casi ya no lo vemos Exacto Pero bueno Para concluir esta prueba De manejo Vamos a mencionar Los tres puntos Con los que esta camioneta Se destaca dentro del segmento Y sus tres áreas de mejora El primer punto No era bueno Uno El primer punto Es Como ya lo dijimos La relación costo-beneficio Es la camioneta Más accesible Dentro del segmento Por todo lo que nos ofrece El punto número dos Es el tren motriz Ya lo dijimos Este motor Dos litros turbo 240 kHz de fuerza Y esta caja de seis velocidades Son muy 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 buenas Y el punto número tres Es el diseño General de la camioneta El diseño exterior Como lo dijimos Es muy bonito Llamativo El diseño interior Se complementa muy bien Tenemos integración De todos los materiales De todos los colores Y todas las líneas Y los puntos malos Daniel ¿Cuáles son? Las áreas de mejora El primer punto Es la atención a los detalles Los espejos No son abatibles eléctricamente Y toda la iluminación interior Es halógena Pero bueno O sea Lo entiendo Porque es lo que dijimos Unas cosas por otras Y es por eso Que se mantiene Con un precio competitivo Y es de la mejor relación Valor precio Que encontramos El segundo punto Es eso si es muy criticable Son los puertos de carga Un solo puerto USB En toda la camioneta Y el tercero Como lo dijo Son momento Rodrigo La llanta de refacción Es muy incómodo Una llanta de refacción Encontrarla En la parte de abajo Además de que en la cajuela Si hay espacio Para que se pudiera alojar Ahí esa llanta Pero bueno Al final Esta camioneta No te va a defraudar En nada Y es todo lo que uno Puede esperar En este segmento Mucho espacio Mucha calidad Todo el confort Gran manejo Y que más puedes agregar Rodrigo Pues lo que nos ofrece Hyundai Garantía de 5 años También garantía En las llantas Y lo principal Como lo mencionaste La relación costo-beneficio Que tenemos Bueno Tu ya sabes Bueno ya sabes Si te gusto nuestro video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y no olvides suscribirte También síguenos En nuestras redes sociales En Facebook Twitter e Instagram Y también ya dejamos Nuestras redes sociales personales Para que nos sigues Y estés pendiente De lo que estamos manejando Cada semana Y nos vemos muy pronto Tras el volante De otro coche Hasta luego